El personaje pintoresco Luis Horacio Veras, Luis Robot, quien fue atropellado el pasado fin de semana por una motocicleta en un momento que caminaba por la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández se recupera satisfactoriamente mientras recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul Fue vestido por un motor de inmediato, Franklin me llamó para venir a asistirlo en solo dos minutos y aquí se apareció Martin Moto, al cual le agradecemos con un especialista para la cabeza le hicieron una tomografía, Stilbris llamó seguido a sus familiares y le hizo saber que Luis está aquí pero gracias a Dios está estable y no fue como estuvieron en la página que se había muerto pero ahora que queda mucho Luis y además mira, entonces le mandaron ahí los padres de Franklin para que salga pimpeado salga como es de manera elegante él tiene una en la cabeza si la fractura, si los golpes, dicen que fue un motorista que andaba calibrando, yo quiero que ese motorista se sepa quien es, que den con el paradero para que se haga justicia NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco